La verdad muy feliz, muy feliz por comenzar así, obviamente el primer día es el día más difícil que digamos porque tú no sabes cómo tu juego va a venir ese día, pero la verdad muy satisfecho obviamente con ese score acabé mal ahí en el 18 que le hice bogey, pero nada, o sea, así mismo le hice verde a algunos hoyos que no se podía hacer verde y nada, muy feliz por este comienzo. La verdad me concentré mucho en el pot antes de esta semana, o sea, poté mucho para acostumbrarme a los greeners yo creo que el que mejor poté esta semana, obviamente hay que darle sólido, pero el que mejor poté esta semana es el que va hasta ahí al final, el domingo, y efectivamente, o sea, hice 10 pots en los primeros 9 hoyos en los segundos no poté tan bien, pero como quiera metí unos buenos pots, y la verdad eso fue todo o sea, le di sólido a la bola, me la dejaba en green, metí el pot y ya, y para el próximo y cuando fallaba, pues, así es lo pan down, y nada, la verdad, el pot me salvó hoy sin expectativas, o sea, yo no tengo nada que perder esta semana, yo no estoy jugando por dinero, por ello, yo puedo ganar este torneo y me voy con cero para mi casa así que, nada, o sea, venir, disfrutar, si juego bien, perfecto, si no, pues también, o sea aquí la verdad, cualquier cosa puede pasar, o sea, obviamente me di un buen chance ya, obviamente, pero, pero todo puede pasar, o sea, el golf, mañana yo puedo jugar, venir y jugar perfecto, o puedo jugar mal también, obviamente, voy a practicar eso para poder corregir lo que hice mal hoy, pero, pero no, la verdad, mañana vengo, mente en blanco y tratar de hacer lo mejor que yo puedo.